Están acá, ya lo puse el tuit, o solo están acá por... Por interés. Llegando a revelarse esto solo en los momentos de necesidad, y es que solo en las peores situaciones, es cuando se ve la verdadera cara de una persona. Acompáñenme por sexta vez en un viaje de cadena. Tiene los lentes de Goyo. Donde no solo quedarán expuestos los verdaderos intereses de una persona, sino también lo que puede pasar... Como la alerta de 10K para activarla. Él es Hunter x Hunter. Cine. Solo estamos para burlarnos de ti, gorda, la verdad ante todo. Si muerdes la mano que te da de comer, esto es... El éxito y la caída de Karchez. No. Si Auron te invita a su proyecto, dirías. Yo con Auron voy de cabeza a lo que me diga él. A mí es una persona que le debo tantísimo, que le tengo tantísimo respeto, le tengo tantísimo cariño. Qué mal envejeció este clip, hermano. De entrada ya vamos a envejecer tan mal, hijo de puta. Y es, al fin y al cabo, una persona que me ha tratado tan bien, sin ni siquiera necesidad de hacerlo, que yo, Auron, me invite a lo que me invite, le voy a decir que sí. Yo lo que haga falta voy con él hasta el final. Carlos Sánchez, o mejor conocido como Karchez, nació un 4 de agosto del 2000 en Madrid, España. En 2020, Karchez iniciaría su casera como streamer teniendo como juegos principales League of Legends y GTA Roleplay, siendo este último en el que se haría conocido, ya que en esa época empezó a rolear en el servidor de Spine RP, servidor en el que este ocupaba el papel del comisario Greco Rodríguez. A mí me llegó mucho también porque en Spine RP entraron Perchita y Auron y trajeron con ellos un... Es medio aburrido, es medio aburrido el roleplay, medio aburrido. Un foco y el foco, la gente que yo creo que tiene talento salió de allí con ese foco diciendo, vale, tengo una comunidad y esa comunidad me apoyó. En abril de 2020, Auron y Perchita empezarían a rolear en este servidor con sus conocidos personajes Gustavo y Horacio. Tal fue el impacto de esto, que empezarían una serie con una historia centrada en estos dos personajes y aquí es donde también se daría exposición a otros streamers con los cuales Auron y Perchita interactuaban como lo son... Sede Sergio, Showtech, Momonkun, Jotacorco, Axo, Ser, Focus, Reborn y el mismo Karchez. Dico, nico, 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 la de tres. Un millón cuatrocientos mil seguidores, puta madre. Tres, dos, uno, ya. Un millón, un millón, un millón. Vale, ahora la de Oni-chan, ya mete Kudasai, ya mete Kudasai, ¿vale? Y tenés que poner voz de... así de... Repita, repita. ¡Ay, pará, pará, pará! ¿Quién es el basado que puso el opening 2 de Blitz de fondo? ¿Quién es el basado que puso el opening 2 de Blitz de fondo? Uno de estos tres está basado. Uno de estos tres está basado. ¿Estamos de acuerdo que solo a los pendejos les gusta el roleplay? Estamos de acuerdo. Uno de estos tres está basado. Oni-chan, ya mete Kudasai. Así tenés que decirlo. ¿Hemos que hacer eso? Sí, sí, sí. Ya mete, ya mete. Ya mete Kudasai. A ver, no mete a nadie. Oni-chan, ya mete Kudasai, la de tres. Pero ¿quién está poniendo estos temazos? Tres, dos, uno, ya. Oni-chan, ya mete Kudasai. La popularidad de esta serie no hizo más que aumentar cuando los creadores de contenido Lolito y Wismichu entraron dentro de este servidor, siendo Lolito el más implicado dentro de esta historia. Tal fue el impacto de esto que desde que Auron empezó a interactuar con él, en poco tiempo Karchez llegó a 500... Sí, seguramente Wismichu levantó mucho todo. ...200 mil seguidores. Esto no hizo más que catapultar su cadera cuando en septiembre de 2020 Karchez anunciaría... ¡Kach! Muchas gracias por esas cinco subs. Después decime qué querés que diga. Su face reveal. Comenta. Pirate 68, regalo para los pibes 5SVS. Esta época de bonanza hizo que... Oh, imagínate que Lola Índigo te perree toda la verga. Yo me pongo... Yo me... Le digo literalmente, siento palpitaciones en el nabo. Dios santo, te llega a perrear Lola Índigo, me vuelvo totalmente loco. Dios santo, cine. ...que estuviera colaboraciones con otros creadores grandes, participar en series masivas de streamers, formar a parte del equipo de eSports... Perdón por lo de hacer rato, pon que te da pena que gane alguien como Milei, viva el peronismo XD. Después lo pongo, que hijo de puta. ...de Ibai conocido como Koi en la rama de creadores de contenido. Y más importante, formar a parte del círculo cercano de Auron Play. La gente se pensaba que yo en algún momento cancelaría a Carlos, porque es mi modus operandi, ¿no? Porque lo hice una vez, entonces lo voy a hacer más. Sí, sí, sí. Mujer que lo hace una vez, lo hace muchas veces. Sí, 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 sí. Cancelaste a uno, cancelás a todos. Sí. No, pero no lo... Sí, lo vas a hacer. Yo sé que cuando termines con él, vas a hacer algo raro. No hoy. Tal vez no mañana, y tal vez no pasado, pero lo harás. Lo harás. Lo harás. Lo harás. ¿Igual? ¡Qué rica este chavich! Y tenía que irse bastón. Pienso hacerla ahora mismo. En 2022, Karches y el streamer Abby harían pública su relación. Esto en su momento causó polémica, ya que antes de eso... Abby venía de una relación con el youtuber Orslock... No, Orslock. Tú eras el mejor, Orslock. Tú lo eras. Tú lo eras, Orslock. Hacías que los chistes sobre autistas y Dan fueran divertidos. ...relación que según ella, tenía tintes tóxicos y que terminó por una infidelidad de este mismo. El hecho es que para enero de 2023, Ibai organizaría un directo benéfico para recaudar fondos y donarlos a organizaciones de ayuda a los más necesitados. En este se organizó una competencia en distintos juegos con cuatro capitanes que escogieron a los integrantes de sus equipos de una lista de streamers dada por organización. En esta lista encontrándose tanto Abby como Karches, siendo escogidos por distintos capitanes. Abby en el equipo de Grefg y Karches en el de Auron. A lo que Auron decidió hacer un cambio de última hora dejando de lado a Karches para meter a Reborn y a Rojit. Si bien Karches había sido comunicado de esto por el mismo Auronplay, no estaba contento con la decisión. Sin embargo, no hizo pública estas molestias, algo contrario a lo que sí hizo su novia. No está muy de acuerdo con las decisiones tomadas, pero es obvio, ¿no? Abby en el iba inéfico hablando con su equipo, hizo público que Karches no estaba de acuerdo con la decisión tomada por su equipo, pero que sin embargo, la aceptó. Siendo Grefg el que terminaría insinuando que se había dejado de lado a Karches por gente que no estaba ni en la lista de creadores para escoger, a lo que Abby confirmaría esto. La puta élite. Tendría a meterte en el equipo, pero ya es mejor que no pida más cosas que si no habla mucho. Ese yo creo que podríamos jugar. ¿Pero Karches no va en otro equipo? Sí, pero lo han dejado fuera por Arojit y Reborn. Tío, es que es todo una... Ah, espera, que Karches no juega. Tengo que decir algo y pido perdón. Por más que me caiga bien Arojit porque le gusta Shaman King y yo, si sos fan de Shaman King, te banco en la vida. Tengo que decir que el otro día intenté ver un stream de ella y fue más aburrido que electrocutarme las bolas. Fue, o sea, me agarraba las bolas y me las apretaba y sentía más diversión que viendo un stream de ella. Dios santo, menos gracia. ¿El equipo de Auron porque Auron ha metido a otra gente que no estaba en el draft? Sí, Día. Karches en otro directo saldría a defender a Abby diciendo que esta solamente había dicho la verdad y no debería ser atacada por esto. Es que están tirándole mierda a Abril. He visto en un clip por decir públicamente que yo no estoy de acuerdo con la decisión de meter a dos personas externas y que nos quedemos fuera otras personas. Pero es que me parece de cajón. Me parece de cajón que no esté de acuerdo. Otra cosa es que lo respete y ya está. Lo respeto y ya está. Tomar por culo, ¿sabes lo que te digo? Pero que no estoy de acuerdo lo sabe, pero lo sabe todo el puto mundo. Una cosa es no estar de acuerdo con la decisión y otra cosa es... Abril, recuerden, anoten. Abril, nombre de mina peligrosa. No respetarla. La he respetado y ya está. O sea, el tirarle... No entiendo el tirarle mierda de esa manera. Sinceramente. Me parece de lo más normal del mundo decir no estar de acuerdo con la decisión. Vamos a ver, me he quedado yo fuera por meter a dos personas que no estaban en el draft. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Lo respeto y lo entiendo con las explicaciones que me dieron ellos. Ya está. No sé por qué, pero le resulta a la gente más fácil meterse con ella o criticarla públicamente por Twitter. ¿Sabes lo que te digo? Le resulta a la gente más fácil. ¿Y qué habrá hecho para que sea así? ¿Qué habrá hecho? Tampoco es una santa paloma. Ya sea porque el perfil de creador de contenido que sé ya, porque sea mujer, me da igual. Porque sea mujer. Yo la tengo muy clara. De hecho, de tan pronto se leyó la pregunta, ya sabía mi respuesta. Básicamente, pienso que una persona que podría traicionar una amistad, sin duda alguna, y me hablan de Ford Chacho Winsen One Piece. Chaval. Y me hablan de Ford Chacho Winsen One Piece. ¿Qué hiciste, Juan? ¿Y eso? ¿Y esa premonición, hermano? Dios. El rarito del salón. Cookie sapo. El tipo tira un triple, lo mete olímpico. El rarito. Cookie sapo. ¿Qué cuca, amigo? Y qué sapo. A inicios de 2023, Auron tendría su funa más grande, siendo acusado de hacer grooming y participar en el acoso de la mamá de Jeremy Vargas. Niño desaparecido en 2007, del cual en 2013 un grupo que se hacía llamar Comando Troll se dedicaba a hacer burla. Grupo al cual Auron y Bijin pertenecían. Pero sería la acusación de grooming la que marcaría un antes y un después en la amistad de Auron y Karchez. En esta funa masiva que tanto Auron como Bijin estaban sufriendo, una chica saldría a decir que en 2013, cuando ella tenía 14 y Auron 24, Auron supuestamente tenía conversaciones subidas de tono con ella. ¿Me llaman del bar? Jue. ... hasta mandarle fotos privadas. La chica respaldó esto subiendo capturas de tuits antiguos de Auron, donde este le respondió a ese culo aún se le puede sacar más provecho. Quiero más. Te lo petaba pero bien. Cuando tengas intimidad avísame. Te lo petaba pero bien. Original. ... día ella y diciendo que las conversaciones ya no las tenía porque estas estaban en su cuenta de Snapchat y como había pasado mucho tiempo, esta cuenta ya no existía. De todo esto, lo único que se pudo confirmar es que la idea de las capturas de Twitter efectivamente pertenecía a Auron Play, más la veracidad de lo que contaba y las pruebas que presentó, es algo que quedó en duda. Y es durante estos sucesos donde la novia de Karchez, Abby, saldría a decir lo siguiente. El hilo principal, la idea que todo el mundo sabe que estoy hablando, ¿qué prueba más se necesita? De verdad. ¿Qué puñetera prueba más se necesita, tío? Es que es una barbaridad. Es decir, ¿cómo puede ser que haya gente que a menos que vea un... Son cuervos, chicos. Esta mina es un cuervo. Está dando vueltas y está esperando ver... Ver a alguien muerto para arrancarle un pedazo. Tac. ... mensaje de... Tengo 14 años. Ah, vale. Me gustan las de 14 años. Enseñame las tetas. A menos que sea... ¿Esa es la conversación? O sea... ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo 14 años. A ver, me gusta la de 14. A ver las tetas. Así de fácil. Te lo respondo. No voy a creer a nadie hasta que haya una sentencia firme puesta por un juez. Listo. Así de fácil. Las pocas que salen tienen que lidiar con el acoso que les cae, que se les ponga en duda. Cuando sacan mil pruebas, tío, hay más víctimas que no pueden sacar ni una puta prueba. No voy a ir a acosar a nadie cuando una víctima sale, pero la voy a creer siempre de primeras. Si luego sale que es una mentirosa, la voy a recriminar eso como la que más. Le prefiero creer a una posible mentirosa que a un posible abusador. Eso lo voy a decir hasta que me muera. Qué fácil, ¿no? Y al pibe o a la piba a la que acusen, le cagamos la vida, pero... Yo siempre le voy a creer una mina. Che, pero no sabes si es verdad. Siempre le voy a creer una mina. Qué fácil, ¿no? Y no le jode, ¿eh? Y no le jode, ¿eh? Y no le jode y lo tira y ahí te lo banca y te clava dos huevos arriba de la mesa y te dice... Tomá, tomá. Después tenés el caso de Mendy que se comió dos años en cana. Le quitaron los contratos todos. Y todas las denuncias de violación fueran desestimadas. Y te jode. Y te jode, ¿no? Y tú callao. El principio de inocencia dicta que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Basado el gosh. Principio que con la moda de las funas en redes sociales se fue dejando de lado dando lugar a opiniones como esta. Te prefiero creer a una posible mentirosa que a un posible abusador. Y es que por más que se llegara a demostrar que el acusado en casos como este en redes sociales sea inocente, la gente siempre se quedará con la primera versión. Y en caso de salir victorioso de procesos judiciales, dirán cosas como la justicia no funciona. Lo cual es debatible, pero creo que se entiende mi punto. El caso es que Abby recibió una bola de hate por estas declaraciones, clasificando sus opiniones como feminismo radical. Cuando a opinión mía, no es así. Simplemente a ella, Auron no le cae bien. Esto lo digo porque antes y después de Auron han habido muchas otras acusaciones de lo mismo y con otro grande, muchos que condenaron a Auron incluyendo ella. Martix, gracias por los siete meses. Martix 207, just resubed for siete months. ¿Cómo pasa el tiempo gordita rica? Se te quiere bolita de amor y sueños gay pride. Perdón por la ausencia, gracias por tanto y perdón por tan poco. ¿Qué está diciendo? Pues no dijeron nada. Un tema muy complicado. ¿Cuánto mides? ¡1,80! Mido, tartaja. Todo el mundo quiere decir que mido menos. Mido 1,80. ¿Les duele o no? Mido 1,80. Ya está. Lo siento. Que 1,65 mide la puta de tu hermana. Yo mido 1,80. De ancho. ¿Velada 4 o cagoneta? Pero, tartaja. No, no quiero ir a una velada 4. Te voy a explicar el por qué. Porque yo si voy a una velada es para alcoholizarme, drogarme y mantener relaciones sexuales con alguien en un baño. No para pelear en una cosa. Además, mi mamá me dijo que no me deja pelear. Mi mamá no me deja. Pero, tartaja. A mí no me van a invitar a nada. No me invitan a un puto juego del Dead. ¿Me van a invitar a una velada? No seas crédulo, McFly. De una persona que tengo muy cerca mío. ¿De acuerdo? Y yo no es un tema que yo esté autorizado como tal para hablar. Yo no me considero una persona autorizada para hablar del tema de una manera sin informarme bien. Me falta esperanza. Y sin enterarme bien de todas las cosas. Lo que yo sí que os digo es... Hay cosas que caen por su propio peso. Y yo, de momento, si las cosas no cambian o cambia el panorama actual, yo os lo digo aquí en confianza a los poquitos que estáis aquí conmigo. Yo, si esta situación sigue así, no cambia para cuando anuncien los participantes de los Squid Games, si todo sigue exactamente igual de lo que hay ahora mismo, yo no participaré. Durante... No. Increíble. Me parece increíble que estemos viendo a... Es increíble ver a dos protagonistas del arco de la guerra sangrienta de los mil años acá. Increíble. Ante esta funa, Auron y Bijin se tomaron un tiempo de las redes sociales. Tiempo que coincidió con la realización de los Squid Graff Games 2. A lo que antes de confirmarse si Auron iba a participar o no, Karchez diría que si la situación seguía así, él ponía en duda su participación en un evento organizado por AuronPlay. Cabe mencionar que en este tiempo se esperaba mucho que los del entorno de AuronPlay salgan a hablar acerca de este tema. Ejerciéndose gran presión, sobre todo en Juan Guarnizo y Karchez. Ahora, esto ya lo dijo Karchez y comparto la opinión un poco con él. Es raro que nos vengan a nosotros a meternos presión por hablar de los temas que van pasando y no sé qué. Y esto amigo, hermano, ¿a quién le van a preguntar? ¿A quién le van a preguntar a un tipo que nunca habló con él? Ah, se supone que le preguntaba al amigo. Como tal y lo dijo Karchez, yo hablaré de lo que se me dé la grandísima perra gana. Así como hablará cualquier otro streamer, cualquier canal de salseo, cualquier canal de polémica. Hablarán de lo que se les dé la grandísima perra puta puerca gana. Ay, pero es que con chocas, ¿por qué sí dijiste? Porque chocas me vale verga. Y si te lo tengo que decir así, te lo digo así. Pero si algún amigo está en un problema, yo prefiero hablarlo primero de manera privada con él. Y si más adelante digo algo al público, veré que es el momento adecuado. ¿Qué es la amistad entonces? Su definición dicta que es una relación afectiva entre dos personas. Y a pesar de no estar escritos, espera que dentro de esta exista cierto nivel de lealtad y respeto. Esto no significa que debas estar de acuerdo en todo con la otra persona y que todos sus actos deban ser de tu agrado. De hecho, eres libre tanto de apoyar como desvincular. De lo que aquí se critica es el hecho de no ser claro con sus opiniones. Tranquilamente podría decir que estaba decepcionado con los supuestos actos de Auron. O defenderlo diciendo que la persona que conoció es muy diferente a la que los demás dicen que es. Pero para no quedar mal con ningún lado, Karchez siempre tomó el camino de la ambigüedad. Quedando al final de esto como un hipócrita. Porque es el enorme respeto que le tengo hacia él, el enorme cariño que tengo hacia él y todo lo que le debo en mi vida hacia él. Yo lo que haga falta voy con él hasta el final. O sea, yo lo único que puedo decir, aclarar aún más mis palabras, si es que tengo algo que aclarar de mis palabras es. Si yo me bajo de los squid, como dije en su momento, hasta que no se aclarasen las cosas. No lo hago que me esté posicionando ni porque esté cayéndome una parte. Porque yo no me creo en ninguna parte. Yo simplemente digo, tiene que dejar esto que se fluya, que la gente hable, que la gente opine. Para amigos así, ¿para qué necesitas enemigos? Que diga lo que quiera. Yo personalmente me parece una cagada. Ya se aclarará con el tiempo. De momento, creo que esta situación mejor es, si esto no se aclara, vincularse. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy, muy, muy sencilla. Karchez saldría a decir también que había hablado personalmente con Auron y que según él no le había molestado nada de lo que había dicho. No, seguramente le encantó. Cosas entre ambos estaban bien y que todos los que lo atacaron quedaron como payasos. Cosa que contrasta con las acciones de la familia de Auron, ya que en ese tiempo, tanto la madre como el hermano de Auron Play mostrarían su descontento con Abby, Karchez, Juan Guarni. Un creador de conocido famoso, más, más que tira pibas a las que le saca 10 años y me meto un tiro en el coño. Cállate ya, por favor. Soy Ari Gameplay, siendo el hermano de Auron el que daría las declaraciones. Soy muy humilde. Me ven porque soy muy graciosa, no porque enseñe más ubres que establo de Texas. Hacedme donaciones, porfa, que tengo que comprar insulina en el mercado negro para inyectarme y no engordar y obligar a Milhouse a que lo haga. Aunque luego tengo, sin celarme a mis amigos, porque se la meten, se le meten la picha para adentro, cual cabeza de tortuga, pero los ricos tenemos más gastos, como sois pobres, gordos y feos, no podéis entenderme. Me entendí una mierda. ...acciones más fuertes. Auron, por su parte, en el tiempo que se tomó fuera de las redes, subió historias de Instagram dando a entender que en su regreso... ...expondría a todos los que se habían dedicado a desprestigiarlo, acusándolo de ratitas. Llegando a decirse también que este regreso sería en su canal principal de YouTube y... A ver. ¿Cómo mierda te vas a poner una foto del show con... ...quecito textualmente, volvería más loco que nunca. Y lo que pasó al final fue que subió un video a su canal secundario, el cual fue muy decepcionante. Si es cierto que hablé con ella en algún momento, no tengo problemas en admitir la culpa de no haber comprobado bien la edad. Y comprobar si me estaban tomando el pelo, si era ella con otra amiga, no tengo ni idea. Pero cargo con ello y me disculpo personalmente. Eso fue lo que dijo con respecto a las acusaciones de Gromini y con respecto a los creadores que opinaban en su contra. Pues él tomaría la salida de no dar nombres y simplemente se limitaría a decir que todo formaba parte de un sabotaje en su contra. Incluso he visto como compañeros de trabajo o... A todo esto, ¿Auron va a hacer el debate con Dalas o no? A todo esto, ¿no? Yo pregunto. Ex compañeros se sumaban a esta bola de odio para hacerla más y más y más grande. Muchos dirían en este tiempo que las opiniones de Karchez estaban influenciadas por su novia. Como muestra de esto, resaltaría una ocasión donde antes de la funa Auron subiría como respuesta a un Twitter cual decía personajes que probablemente coman culo la foto de Jeffrey Dahmer. A lo que Abby y Karchez reaccionarían a esto. Karchez tomándolo como humor, lo cual es, y Abby diciendo lo siguiente. ¿Qué hace Auron? ¿Qué cojones hace Auron? Bueno, contento. A ver, él comió culo literalmente. No hagas humor de eso. ¡Ay, Dios santo! Frígida de mierda. ¡Dios santo! No hagas humor de eso. Pero yo voy a hacer humor de lo que quiera, conchuda. ¿Qué me mandás? ¿Voy a decir lo que puedo? No puedo decir. ¡Dios santo! Pero imagínate. Pero imagínate. Él literalmente, tenés que salir de ahí, hermano. Pero pone un poco de huevo. Una mina te dice, no hagas humor de eso. Le decís, yo hago humor de lo que quiera. Es más, mañana posteo una foto de los dedos de su cuna y digo, los únicos restos que encontraron de tal mina. Sí, para que te enojes, chupapija. Pero, ¿quién te pensás que soy como para decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer? ¡Por Dios! ¡Dios santo! Esas tetas no valen tanto como para estar con esa mina loca. Giebel cuando está solo. Pero hay que hacer chiste de que faltan dedos. Giebel en presencia de H. ¿Podemos hablar de Mirmos y Bang? ¿Vieron el nuevo capítulo de Sailor Moon? ¿Es una columpiada? ¡Ah, Jorjeta, por 18 meses, thank you! Pero eso es, ¿ves? Eso volvemos al típico tema. Depende de quién haga la broma. Unos se vean, otros no. Esas sí. ¿En serio eres uruguayo? ¡Sí! ¿De Uruguay? ¿Ya se bajó el gato? Sí. El humor es ese debate que no va a estar definido nunca. Ese tuit es un triple. Ese tuit es un triple. No. Triple es estar de novio contigo porque literalmente estás jugando a la ruleta rusa a ver cuándo me funan. Literalmente, ¡bum! ¡Ay, me salvé! Mañana, ¡frrr! ¡Bum! ¡Ay, casi! ¡Brrr! ¡Ay, por ahora me salvé tres veces! ¡Opa! Mañana, no hay que tener datos... ¡Ah! Y no, la bolsa de un persona que me esperaba que pusiera eso es Auron, la verdad. No, pero Auron está aboniendo muchas fotos últimamente desde que subió el documental de ese. De hecho, te metes en su multimedia y creo que a lo mejor el 50% será de ese. ¡Qué miedo! Yo creo que a él lo que le hace gracia es la expresión del actor. ¿Y el otro por qué lo justifica? Oiga, pero mandá a la concha a su madre y le tenés que decir, pero ¿por qué no cerrás el orto? ¡Pero cerrá bien el orto, hermana! ¡No me rompamos los huevos! ¡Por Dios! La expresión de la cara. No lo escuches. No, no, no lo estoy escuchando. Y entrando a lo más reciente, tenemos que comenzar con los SquidGraph Games 2, en los que Auron, a pesar de no estar previsto, sí terminó participando, Abby, dándose de baja de este evento y carche, siendo eliminado el primer día, no cruzando ni una palabra con Auron. Las consecuencias de esto siguieron para la parejita, ya que luego Abby también quedaría fuera de la velada del año 3, donde se tenía prevista se enfrentara contra la cantante Lola Indy. ¡Ganamos! Cuando se dio por lo sucedido con Auron. Inicialmente me iba a pegar con Lola, pero por tema de su agenda no se pudo cuadrar del todo, y yo me iba a pegar con Amorant. Pero por toda la situación que se generó, se pensó que era mejor. El karma es una perra. El karma es una perra. Pero ¿cómo quiero el karma? ¿Cómo quiero el karma? El karma es una perra. Es una perra. No, karma no es una perra. El karma es una perra. Karma no es una perra. Karma es una gran mujer. Con un rico par de muslos. No hacerlo en ese momento. Cosa que me parece completamente lógica. Entiendo que en un evento se busca la mayor alegría y felicidad y buen... No le faltes el respeto a nuestra abuela gorda inmunda. No, chicos, ustedes tienen que entenderlo. Yo sé que lo quieren, pero el karma ven ya terminó. Ya está. Ya está condenado. Ya está, se acabó. En serio, perdón. Perdón. ¡Perdón! Te pido perdón. ¿Posible? Y si metes a personas que están en medio de un huracán en ese momento, pues puedes liarla, ¿no? Por su parte, Karchez, si bien no participó en la velada del año 3, sí estuvo presente, teniendo aquí una polémica con el millor, ya que en un directo de este, el millor se encontraba haciendo una lista de personas no gratas en la que el primer nombre que puso fue el de Karchez. Llegué al evento, me encontré a Karchez, le toqué por el hombro, le saludé y su respuesta fue... ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero a quién te comiste? Y se giró. La forma en la que fue es, yo voy por detrás, le saludo. ¡Ey, Karchez, ¿qué tal? Y se gira. Yo creo que esta clase de cosas merecen una mención. Escribe Hitler en el buscador de Twitch y te recomienda a Abby. No, no hay chance. No hay puta chance. No hay chance. No hay chance. ¡Dios! ¡¿Qué?! No, no hay chance, no hay chance, no hay chance, no hay chance de que haya tanto cine, amigo. Literalmente estoy viviendo el cine máximo. El pic del cine, chaval. El pic del cine. ¡No! Me deben que yo abra stream y hable del tema. Si quieres ser un puto subnormal conmigo, por lo menos creo que la gente se merece que sepan que eres un puto subnormal. A lo que Karchez daría sus explicaciones de esto, diciendo básicamente que no fue intencional. En este video Karchez... ¡Paren! Toda la funa Karchez se puede acabar si esto llega a ser cierto. ¿Karchez es Garchon Player? ¿Karchez es Garchon Player? Sería muy basado si es Garchon Player. Karchez iría igual en contra de Javi Oliveira, ya que este había sido uno de los que más lo criticó por el tema de Auron. Si se pronuncia la gente, ¿por qué no se pronuncia? Si no se pronuncia, ¿por qué no se pronuncia? Tronco, déjame en paz. Eres un tío de 40. Javi, tienes 40 años, una familia que alimentar, y llevas este medio año admitiendo públicamente que hasta que no me quedé sin viewers no vas a parar. ¡Paren! ¿Lo logró? Hay que ver el Twitch Tracker, como siempre. Hay que ver Twitch Tracker. Eso nos dirá si Javi lo logró o no. Y un poquito lo logró. Y un poquito lo logró. Y la verdad... ¿Para qué decirte que no si sí? ¿Lo logró? ¿Pero tú sabes que simplemente con esa afirmación te denuncio y se te cae el pelo? Tú, 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 ¿tú eres consciente que no sería la primera denuncia que pierdes? Que yo lo entiendo. Oye, chaval joven, guapete, encima estoy empezando a ir al gimnasio. ¿Quieres llamarme a atención? Ah, lo chamo puto, come traba. Lo entiendo. De otras maneras, invítame a cenar. Le tiró la guapete. No, chaval joven, guapete. Siendo al gimnasio, cine, ya sabes, vamos, cogemos un rato. Yo, sinceramente, no sé si es un chaval con tan poca personalidad que lo único que puede hacer y dejar de hacer es comerle el culo a su novia y decir absolutamente todo lo que la otra le dice. ¿Ustedes vieron el podcast que salió del millor en el que admitió que se había cogido a Abby? O sea, literalmente tiró el... O sea, literalmente tiró el... Sí, me la agarché. ¿Lo admitió? ¿Lo admitió? Sí, dijo... Tuvimos unas cosas ahí, pero nada de novios. O sea, se la agarchaba, pero no eran novios. A Paula Leal también. ¿Cuál es Paula Leal? ¿Está buena? Algo que se critica mucho en este tipo de videos es la aseveración de la caída. La afirmación... Ay, a ver. Algo que se critica mucho en este tipo de videos es la... ¿Cuál caída? Una vez entré a sus streams y le ha... Uy, mirá, se hinchaban sin H. A subs y beats. Hasta creo que sacará una marca de ropa. Marca de ropa tiene hasta los fanáticos de One Piece. La aseveración de la caída. La afirmación... Caída sigue cobrando más que uno. ¿Cuál caída? O sea, más bien, solo fue un tropezón. ...de algún tipo de fracaso. Supongo que la caída emocional y la de la imagen... ¿Y dónde está la caída? ...de alguien de cara al público no cuentan. Ya que aquí solo importan los números. Y en el caso de Karchez, queda bastante claro que esto no es tan subjetivo. ¡No, hijo de puta! Han papeado. ¡No se mea en el suelo, muchachos! ¡No se mea! Kaisa, le das a por los cuatro meses. Kaser barra baja, barra baja, barra baja, just resuviat for cuatro months. Caída la que se dio Ari en la pichula de Grefg No, 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 no No, no No, no quiero que se me vaya el partido de las manos, Roja No, Roja, no se me va a ir el partido de las manos, no No, el partido lo quiero tener bien controlado No, 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 balón ni lo huevo El que quiera protestar balón tiene que pagar 2.000 un bits Y nadie va a pagar 2.000 un bits por Keiser Roja, rojísima Pero vos viste la patada que dieron Vos viste la patada que dieron Nadie va a pagar 2.000 un bits por él Ustedes vieron la patada que vieron Que dio este criminal roja Roja Y no hay bar No hay bar a menos que haya esa plata Tremenda roja, hijo de puta Ya que estamos hablando de hechos Y como dirían por ahí Los números no mienten Está simulando profe No está simulando nada Patadón Y es así como termina esta cronología de eventos Que llevaron de lo más alto a lo más bajo Estoy atrás Estoy atrás de agradecimiento Give el latte, mira Estoy atrás Estoy atrás Una persona Una historia entrelazada con muchas otras Dentro de este mundo Varias de las cuales Aún se están escribiendo Les habla Dodros Y les deseo Buenas noches Como una mala decisión Te puede hacer pasar todo esto Una mala decisión Lo que te puede cambiar la vida Del 10 al 1 Se cayó el portón Es portón Resumen del video Se cayó el portón Bible Thumb Pero el Chocard no decía Que iba a empezar a comer bien Que se iba a cuidar Que iba a ir al gimnasio Que iba a tener un cambio físico tremendo ¿No lo dijo en el podcast Con Jordi? Es lo que hay Es una aliada Al nivel del Chocard Es bastante peor Que cualquiera de las mías A ver Vos te creabas multicuentas Para putear a tus propios amigos A ver A ver A ver A ver A ver Dejame Dejame dudar Ni siquiera No creo que haya No creo que ni siquiera Si juntas todas las mías Y las multiplicas por 3 Igual en esta O sea No puedo Nada Esto es una roja claricia Se me va el partido Se me va el partido Si no saco una roja Que es criminal Se me va el partido No puede decir eso Joder No puede decir eso No puede decir eso No puede decir eso Hermano Nada Vos tienes que pensar No puede tirar ese triple Estás muy equivocado Joder Esperen que voy a echarme un meo Que me estoy meando Les voy a dejar Un temazo No puede decir eso No puede decir eso Y lo que hago No puede decir eso